Joseph José Núñez es un dominicano que está radicado en Reading, Pennsylvania y que está corriendo para ser alcalde de allí contra un candidato demócrata que es puertorriqueño y caramba conocer que jóvenes dominicanos empresarios están compitiendo en la política de Estados Unidos a nominaciones tan importantes como una alcaldía amerita sencillamente que escuchemos y conozcamos de su experiencia bienvenido a impolíticamente correcto José Joseph Núñez adelante. Gracias por tenerme aquí en su programa estamos feliz para servirle al pueblo y estar aquí con ustedes. Joseph, tu historia, tú eres un inmigrante o tú naciste allá de padres dominicanos o llegas a Estados Unidos ya cuando tenías cierta edad en la adolescencia, en fin sabemos que eres agente de bienes raíces, ¿cómo se da ese proceso y cómo terminas vinculado en la política? Bueno yo nací aquí, yo nací en el estado de Nueva York, Washington Heights, de Alto Manhattan, llevo ya en Reading, Pennsylvania 22 años, soy hijo de padres dominicanos nativos de pura cepa, venimos entendiendo las leyes inmigratorias con una muchacha de Centroamérica, es mi esposa ya de 12 años y tuve que sumamente por primera mano ver el proceso inmigratorio y a ella me la deportaron en plena luna de miel regresando al país en la presidencia de Obama, entonces tuve que hacérmela para ver cómo era que iba a salvar el matrimonio, igual trabajar en lo que era las leyes inmigratorias, como ya nací aquí no tenía el entendido de lo que era la inmigración, entonces en el 2016 ganamos todo lo que teníamos que ganar y ya ella pudieron regresar aquí al país y de ahí hemos estado trabajando diligentemente a la proyección de ser un oficial en el gobierno. Tú eres candidato por el partido republicano, ese hecho que nos acabas de confesar de que tu esposa recién experimentando la luna de miel fue deportada por una administración demócrata, ¿tuvo algo que ver personalmente para que te decantaras en correr por el partido republicano? ¿Cómo? No te escuché la pregunta, discúlpame. Acabas de revelar que tu esposa fue deportada en la administración demócrata de Barack Obama, entonces estás corriendo por el partido republicano, lo que te pregunto es si que tú corrieses por el partido republicano tiene que ver en términos humanos con esa experiencia desagradable que pasaste en la administración Obama. Tiene que ver un poco de las razones por qué estoy en el partido republicano, pero la historia del partido republicano aquí en los Estados Unidos brinda la oportunidad afroamericano, latinoamericano y lo que se llama The Minority, para votar. Fue el partido republicano que nos dio a nosotros a través de este líquido y el progreso la oportunidad de votar por primera vez en el país. La oposición en los tiempos era democrática, incluso el racismo vino desde el partido demócrata, que era lo que es el sur de los Estados Unidos y ahí fue que tuvimos la guerra civil, porque nosotros estamos peleando por esos derechos per se. Es interesante que nos reveles que te sientes más conectado con el partido republicano porque sientes que ha abogado más por las minorías, cuando desde fuera lo que uno escucha es que el partido demócrata ha sido históricamente el más consuelo con los intereses de estas. Eso es correcto, que me siento más en mi casa, en el partido republicano. Viendo lo que es la historia tal del partido Reagan, la mayoría de nosotros los dominicanos entramos a los Estados Unidos en el mando de Ronald Reagan en los ochentas y él era republicano. También tenemos que entender que en la política aquí de los Estados Unidos no podemos perder la esencia y lo serio de lo que es lo lo corridos. Permito, las oficinas locales. Muchos de nosotros perdemos el el sentimiento, el entendimiento de que cuando estamos corriendo en posiciones locales como la que estoy corriendo yo, ok, no podemos perder lo que es lo serio de esto y en la competencia de azul o rojo. Aquí lo que vale es el pueblo, lo local, la importancia del local. Yo no yo como alcalde no tengo el poder de escribir, you know, legislaciones electorales y migratorias. Así me explico. Ok, hablando de las funciones de un alcalde en Estados Unidos, en este caso que te convierte en Pennsylvania, ¿en qué dista, en qué esa diferencia en funciones de un alcalde de lo que conocemos acá en República Dominicana? Bueno, nosotros aquí trabajamos el lado ejecutivo de la alcaldía. Podemos excitar la policía, los bomberos y también firmar y poner en órdenes diferentes cosas como zoning para bienes raíces, o para alquileres, o para parqueos, o igual le podemos brindar el apoyo al pueblo en cómo buscar ayuda, peticiones, programas y cosas así. Pero bueno, o sea, nada, nada que ver con el aseo de la ciudad, con la limpieza de la misma. Bueno, nosotros también manejamos todo lo que es, you know, el departamento de limpieza de la ciudad. Ok, pero no tiene un peso como el que tendría lamentablemente en República Dominicana. ¿Qué sería el peso de República Dominicana? Bueno, no, no, es que acá que un alcalde tenga una buena o mala gestión, se define precisamente por la cantidad de basura que la gente ve en la calle. Básicamente, eso es aquí. Allá, pues, tú me dirás cuál es el perfil con el cual, o el criterio con el cual ustedes evaluan una buena o mala gestión. Imagino que el tema migratorio, a propósito de lo que está viviendo la ciudad de New York. Bueno, el tema migratorio es siempre bueno de hablarlo, porque ahora mismo hay un tema que se llama Sanctuary Cities. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que yo estoy dispuesto a trabajar con el pueblo, sea con gente que tiene documentos o gente que no tiene documentos. No le voy a decir que es una ciudad santuario, porque mira lo que está pasando en Nueva York, mira lo que está pasando en Los Ángeles, mira lo que está pasando en diferentes lugares del país. Pero nosotros vamos a poder brindar un servicio diferente. Sí, ahí tenemos el poder en mano para nosotros poder ayudar gente, llegar a lo correcto y ser un, ¿cómo se dice? Un benefit al pueblo local. ¿Tú estarías de acuerdo con el tema de implementar, por ejemplo, leyes en Reading, Pennsylvania, similares a las que hay ya en California, San Francisco, en torno a que las personas puedan entrar a las tiendas y llevarse un máximo de 200 dólares en prendas y no pagar por ellas? No, no. Eso es fe en mi lógica. No tiene entendimiento, no tiene, the answer is no. No, 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 no. ¿Puedes entender o tratar de comprender por qué en un estado X, en Estados Unidos, se puede promover algo casi imprevista? Parece una locura. Bueno, igual, los partidos ahí tienen mucho que ver, ¿ok? Si un alcalde le debe muchos favores a su partido y el partido necesita mover una agenda, ¿ok? Ellos entonces hacen lo que el partido le dice. Nosotros aquí no le debemos favores a nadie. El único favor que le debemos es al Dios Altísimo que no ha dado el mando y la oportunidad de correr en esta elección. Bueno, nosotros vamos a hacer las cosas justas y correctas de la manera que se deben de hacer y no de la manera que están tratando de progresar en este país. Hay demócratas que son, bueno, tírame la pregunta porque a mí me gusta esta conversación. ¿No sabes que acá en RD tenemos un tema con la corrupción política? ¿Tú entiendes que en Estados Unidos tenemos también corrupción política rampante o que hay mucho de mito en eso? Yo creo que en este momento estamos viviendo una crisis política y económica mundialmente y ahora mismo estamos peleando poderes más grandes que nosotros entrando a lo que nosotros hoy en día estamos viendo, que es la política en los Estados Unidos. Ante los Estados Unidos era el ejemplo de lo que era la política y hoy en día estamos viendo un poco de la corrupción que ha entrado. Dices corrupción que ha entrado. O sea, ¿tú entiendes que la corrupción a la política en Estados Unidos vino de fuera? ¿No la entiendes como algo endógeno? Explícame esa palabra y discúlpame. O sea, ¿entiendes que la corrupción viene desde fuera en Estados Unidos? ¿No que es un asunto que viene internamente de su propio accionar en la política? Yo creo que si estamos hablando de lo que es lo externo y interno de la política nacional aquí nuevamente, hay gente dentro de las administraciones que tal vez no tengan el país en lo mejor de sus planes. Pero igualmente yo creo que es por dentro y por fuera que se tiene que trabajar para cumplir la agenda que ellos están tratando de cumplir. ¿Cómo se financia un candidato latino, dominicano, corriendo por una nominación tan importante como la don alcaldía? Bueno, las finanzas aquí se puede... Cualquier persona puede donar la campaña. Cualquier persona puede mandar un apoyo para nosotros poder lanzarnos. En el momento, lo que estamos haciendo se llama grassroots. Esto es con el sudor y el dolor de todo el negocio que yo he podido lanzar en los últimos siete, ocho años al regresar al país en el 2016. Solo regresé con 20 dólares en el 2016 y he trabajado bastante amplio, bastante fuente en diferentes industrias como bienes raíces, automotriz y los seguros, que son las tres industrias más fuertes aquí en los Estados Unidos para uno lanzar un negocio. En el momento, nosotros hemos aportado esto con nuestro propio sudor, nuestra propia labor y la creencia de que todavía hay gente justa que pueden traer un cambio y pueden defender los derechos de la humanidad. Pero tenemos que comenzar en lo local. No solo podemos verlo de afuera sin trabajar lo interno. Una casa que no está arreglada internamente no puede brindarle un servicio a otra persona. No lo podemos perder en todo. En el momento, nosotros podemos aportar esta campaña con el link que les vamos a poder mandar con un número de teléfono y podemos agarrar el cuerpo en sí para que hagan el cambio con nosotros. Tú estás compitiendo contra el candidato demócrata puertorriqueño, Eddie Morán. Defíneme tu adversario y tu competencia y digamos los puntos que entiendes fuertes. Y una pregunta que me intriga. ¿Ganas si te respalda el voto dominicano o ya has hecho el estudio del lugar que plantea que necesitas votos de norteamericanos, puertorriqueños, etcétera? Háblanos de eso. Yo necesito el voto dominicano. Si el voto dominicano aquí en la ciudad de Reding se levanta y la gente pone los partidos al lado y entiende que esto es para la corporación comunitaria, yo gano esta elección en noviembre 7. Solo con el voto dominicano yo gano esta elección en noviembre 7. Yo estoy para todas las personas, ¿ok? Pero te puedo decir que si el voto dominicano aquí en esta ciudad se levanta hoy en día y respalda a su humilde siervo aquí en noviembre 7, nosotros ganamos la elección en noviembre 7. Con todo respeto a la administración que está, yo soy una persona que creo en la pro-democracia. Yo quiero que la gente que estén a gusto con Edi Morán, que voten por él. Pero la gente que no está a gusto de la manera que la administración tal vez ha trabajado en la ciudad en los últimos cuatro años, que den la oportunidad de cambio, que den la oportunidad y brinden el voto para que los derechos de nosotros, los trabajadores, se escuchen. José Joseph Núñez, gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto al cabo de estos alrededor de 15 minutos conversando, conociendo tu experiencia de vida. Un dominicano que se abrió paso en el mundo de los negocios en Estados Unidos y que hoy día está compitiendo para ser alcalde de Reading, Pennsylvania. Gracias por estar con nosotros. Y a toda la gente que compartió y que escuchó tu historia, pues una exhortación final. Muchísimas gracias por tenerme en su canal. Espero que brindemos algo de fruto ya ganando la alcaldía. Y gracias a todos los que creen en nosotros y quieren el cambio y quieren poner Plátano Power en Punefer. Ajá. Ok. Suerte, José Joseph Núñez. Y ustedes, gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.